Y desde El Salvador, Diego, 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 Degote, deseando que te recuperes pronto. Un país muy, pero muy futbolero que te desea lo mejor. Sos el mejor. Ha sido el mejor y para muchos va a seguir siendo. Los tiempos estuvieron, los tiempos están y los tiempos seguirán habiendo. Hola, Diego. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Acá la gente que le da el lujo a uno de quererte y poderte decir feliz cumpleaños. Con todos los fenómenos que todo el mundo, porque hasta ahí sabemos, todo el mundo, pues, sos el mejor. Ha sido el mejor y para muchos va a seguir siendo. Los tiempos estuvieron, los tiempos están y los tiempos seguirán habiendo. Y desde El Salvador, Diego, 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 Degote, deseando que te recuperes pronto. Un país muy, pero muy futbolero que te desea lo mejor. Feliz cumpleaños, Diego. Te aprecio mucho, te admiro, estábamos a decirlo. Y es bien difícil felicitarte porque uno no sabe qué decir. Con Diosito, picha, con Diosito, Diego, por favor. Cuidarse, por favor. Abrazos a la familia, a Argentina, a todo lo que querés mucho. Con Dios, picha, cuidaros, cuidarse, por favor. No, tío, no. Bueno. Sé de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial. Tuve la suerte de jugar con él en un partido que los españoles del Barcelona se iban a la Eurocopa de Francia. Y el Barcelona ya tenía firmado partidos en Nueva York. Entonces me dijeron a mí que a quien quería para suplantar jugador por jugador de los que se iban a la selección española. Y yo lo elegí a El México. Sé de un indio que tiene en los pies su manera de ser, su marita y su chistera. Loco porque pudo ser, pelotero. Ah, El México, El México era Maradona para Cádiz. El México te daba como que se iba siempre a caer y no lo tumbaban. ¿Por qué? Por la habilidad que tenía, por el enganche que tenía, por la habilidad con el cuerpo más que nada que tenía. Porque si vos lo ves a Almaglio, no es potente de físico, no es un gran atleta. Tiene físico de jugador de fútbol, de potrero, de viveza, de jerarquía. Pero no hay que ser atleta para ser jugador de fútbol. Una escuela de fútbol de Cádiz, el único nombre que puede tener. El mejor responsable. ¡Ave, che! Un tipo, tipo que yo quiero mucho. Yo le cuento hazañas prácticamente. Es mágico porque la verdad que tuve la suerte de jugar con él, con Argentino Junior, con el Barcelona, y después de ver los enganches que les pegaba a los españoles, era único porque si uno quería imitar al mágico González no podía. Nosotros queríamos, queríamos en el entrenamiento, ¿viste el gol que hizo el mágico? ¿viste el enganche que hizo el mágico? Y queríamos tirar el enganche y casi nos desgarramos todo. Entonces, es un placer realmente, es un placer verlo bien. Ser querido en la patria de uno es fantástico. Porque dicen que nadie es profeta de su tierra, pero el mágico la verdad que se lo merece. Se lo merece como tipo. Porque ya te digo, yo no lo conozco desde ahora el mágico, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y es una gran persona, una gran persona y un jugador excelente. Está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro. Sin ningún lugar a dudas. Que yo tengo también para proponerle a él, también a ser un seleccionado de showball y donde seguramente él sería uno de los jugadores imprescindibles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!